Vamos a presentar la ceremonia de clausura del programa Serenito 2016. Queremos saludar la presencia del señor regidor de la Municipalidad de Miraflores, Israel Acuña Huomcoquis, en representación del señor alcalde de Miraflores, don Jorge Muñoz Huelz. Traemos inicio a esta ceremonia de clausura entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Señor alcalde, doctor Jorge Muñoz Huelz, agradezco en nombre de los Serenitos de Miraflores y el mío propio haber participado en el programa Serenitos 2016. Por todo lo aprendido en los talleres desarrollados como son, visita la central de alertas de Miraflores, primeros auxilios con paramédicos, taller de defensa civil, visita la compañía de bomberos, visita el museo Ricardo Palma, visita el museo Andrés Avelino Cáceres, visita el potao, visita la playa y circuito turístico de Miraflores. Muchas gracias, señor alcalde, por todo su apoyo a los Serenitos de Miraflores. Que Dios los bendiga. Somos unos convencidos que educando al niño hoy, aseguraremos al hombre del futuro que la patria tanto necesita. Es la visión que queremos en la Municipalidad de Miraflores mediante la ejecución anual del programa de Serenitos. Este año la sexta, el sexto programa 2016, donde los niños han cumplido una serie de proyectos, como la visita a la central de alerta Miraflores, al local de la Brigada Canina, primeros auxilios y servicios de ambulancia, visita al museo de Ricardo Palma, taller de animación para niños, visita al local de bomberos, visita a la policía canina, visita al cuartel de caballería de la Policía Nacional, exhibición del cuerpo de salvavidas de Serenazgo, circuito turístico de Miraflores y Mirabú, taller de defensa civil. Durante estas cuatro semanas han participado 27 niñas y 23 niños. Durante las actividades se les ha impulcado la manera como deben actuar ante un peligro, ante una emergencia, como deben utilizar los teléfonos de emergencia a fin de poder comunicarse ante cualquier eventualidad, sea en la casa como lo que vean en la vida pública. Han sido preparados para llamar a la Policía Nacional, a Serenazgo y a Defensa Civil. El programa Serenito busca fortalecer la confianza de los menores en el desarrollo de las actividades diarias propias de su edad y orientándolos a tener una cultura de paz y de convivencia pacífica. Muy buenos días, queridos amigos. En nombre del alcalde, Dr. Jorge Muñoz Wells, para mí es un honor poder estar acá con todos ustedes. Primero quiero felicitar a todos los padres porque gracias a ellos sus hijos pueden conocer su comunidad, saber cómo es la seguridad en Miraflores. Hace unas horas estuvimos en el Comité de Seguridad Ciudadana que lo preside el alcalde y se tocaban muchos temas relacionados a la seguridad del distrito. Y yo me siento orgulloso de ser parte de este gran distrito y también estoy muy orgulloso de que todos ustedes, padres, hijos, sean parte de esta comunidad y poder y que puedan conocer lo que Miraflores da a sus ciudadanos. Por eso, una vez más, quiero felicitarlos a todos ustedes, a los niños, por las nuevas experiencias que han conocido, que han visitado la Central de Seguridad Ciudadana, el Centro Cultural y varias locaciones más del distrito que pueden ustedes, como vecinos, conocer y usarlos. Bueno, no quiero extenderme más, lo único que quiero es pedir un fuerte aplauso para todos ustedes y por la participación. Y en nombre del Dr. Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, quiero dar por concluido esta actividad y nos vemos el próximo año. Muchas gracias. Gracias.